Música Ustedes saben que ayer hemos comenzado algo, bueno en realidad desde el viernes, ¿no? Nosotros necesitamos despertar a una conciencia fuerte y robusta en donde le dé lugar al Espíritu Santo, en donde podamos recuperar su gobierno, donde recuperemos la conciencia de quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo Él se vuelve y se ha hecho por constitución de Dios el Señor de la Iglesia. Sin el Espíritu Santo estamos absolutamente perdidos. Así que si usted está en estos días que tiene que tomar una decisión, recuerde que sin el Espíritu Santo estamos completamente perdidos. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay cristianismo. Sin el Espíritu Santo no hay poder de Dios. Sin el Espíritu Santo nos perdemos de este maravilloso ámbito que recién la profeta nos estaba hablando. Nos perdemos el espíritu de la profecía porque el Espíritu Santo es el espíritu de la profecía. Estamos recuperando ámbitos proféticos en nuestros hogares. Estamos recuperando ámbitos proféticos en casa. Papá y mamá recuperando el espíritu de la profecía. Los hijos abrazando con firmeza el espíritu de la profecía tal como lo había profetizado Joel cuando dijo En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Levanten sus manos y quiero que declare esta palabra. Diga mis hijos profetizarán. Vamos, declárelo. Mis hijos profetizarán. Y mirá el que tiene al lado y decirle ¿Y vos vas a tener sueños? Preguntale, ¿sabés por qué? Porque los viejitos soñarán sueños, decirle. Dice ¿Alguna me dice? No, no, yo visiones todavía, ¿no? Los jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Y vemos cómo el espíritu, la promesa de Dios y la palabra profética que venía a anunciar una estación que iba a ser la era de la iglesia. Cómo a través de Joel estaba siendo profetizado y de hecho cuando en Hechos capítulo 2 sucede lo que nadie esperaba. Sí esperaban a una persona, pero no se esperaban lo que iba a acontecer. Porque dice, y de repente vino y ese lugar tembló. Ese lugar fue lleno del Espíritu Santo y las personas que estaban en ese aposento fueron llenas del Espíritu Santo. Y dice que no solo hablaban en lenguas, sino que aquellas lenguas eran lenguas que anunciaban un mensaje profético y era la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ellas anuncian, la palabra profética siempre anuncia al Señor Jesucristo en medio de nuestros ambientes. Y así es como nosotros necesitamos no solo construir, hacer más robusta, más sólida esa conciencia, la conciencia en que sin el Espíritu Santo nada somos, que si queremos ser una iglesia eficaz, triunfante, si queremos que la esencia y la misión de la iglesia, la cual nos habita y la cual nos hizo, sea expresada al mundo, necesitamos saber de que sin el Espíritu Santo es imposible cumplir todo esto. De la única manera que podemos reemplazar o sustituir al Espíritu Santo es a través de los talentos que tenemos. Pero en la iglesia no se necesitan ninguno de los talentos que nosotros tenemos, necesitamos los dones del Espíritu Santo para que el poder de Dios sea visto en nuestra generación. Así que tengo algunas notas acá y quiero ser guiado por el Espíritu Santo en esta noche, porque siento de que muchas veces hemos intentado sustituir el poder de Dios a través de los talentos que tenemos. Y confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en todo lo que nosotros somos y hacemos, confiamos en nuestras estructuras mentales, confiamos en nuestra psiquis, confiamos en nuestro corazón y confiamos en nuestras habilidades humanas y naturales, pero el Señor no necesita ninguna de ellas. No significa que no las vaya a usar, pero no las necesita. Él necesita que seamos llenos del Espíritu Santo, por eso Jesús fue claro y le dijo, no se muevan de aquí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Hablábamos en estos días y voy a hacer como una recapitulación de lo que hemos hablado viernes y sábado, y sé que va a ser un reafirmar para los que escucharon ciertas cosas, pero va a ser bueno para construir algo en esta tarde. Cuando todo parecía estar claro en los últimos días que Jesús estaba sobre la tierra, y hablamos de los últimos días, claramente hablamos de un Jesús resucitado, un Jesús que estuvo con ellos por 40 días aproximadamente, Él les dio una misión a ellos y les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenle a guardar todo lo que yo les enseñé a ustedes, entonces yo estaré con ustedes, ¿sí? Y esa era la misión que tenían. Había un mandato muy claro de parte de Jesús hacia sus discípulos, y la orden fue, vayan, hagan discípulos. Me gusta aprender de estas palabras de Jesús, que en ningún momento los discípulos tenían que esperar que Jesús le entregue discípulos, porque a veces nosotros estamos esperando que el pastor venga y me ponga como líder y me diga, ¿a qué gente tengo que liderar? Vayan y háganlos. No esperes que te den discípulos, ve y hazlos. Necesitamos ir a los lugares a donde el Espíritu nos lleve, por eso que sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Y acá viene la segunda orden de Jesús, porque al parecer todo estaba claro, vayan y hagan discípulos, bautícenlo, enséñenle a guardar todo lo que yo les enseñé a guardar a ustedes. Pero inmediatamente, a los pocos días, Jesús le dijo, no se muevan de aquí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Sí, vayan, pero no vayan. Porque la mejor manera de ir es quedándote quieto. ¿Cómo? Sí, yo los envío, pero no se muevan hasta que no hayan sido investidos por el poder del Espíritu Santo. Porque sin este poder, la misión fracasa. Podemos tener en claro cuál es la misión, pero podemos estar escasos de este poder. Podemos tener en claro la misión, podemos conocer acerca de las misiones, podemos conocer acerca de la misión de la iglesia. Dentro de la gran misión de la iglesia, tenemos muchas misiones. ¿A qué le llamamos a las misiones? Las asignaciones que tenemos nosotros como familias. Cada uno desarrollará dones, cada uno expresará la gloria del Señor en distintos ámbitos de la sociedad, lo cual son misiones que están dentro de la gran misión de la iglesia, que es ir y hacer discípulos. Puedo volverme un experto sobre la misión de la iglesia, pero no tener el poder para que la misión se vuelva efectiva. Porque cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando comenzamos a sustituir los dones del Espíritu por los talentos naturales y las habilidades carnales que tenemos, estamos en graves problemas. Yo puedo tener un buen discurso y puedo ser un buen orador, pero no tener el don de la predicación. Necesitamos los dones del Espíritu para que la iglesia pueda madurar. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos entender la misión, no conocerla, entenderla. Y el Espíritu Santo es aquel que no es como el Espíritu del mundo, sino que este Espíritu nos hace entender todo lo que Dios nos ha concedido. Y estamos declarando esta palabra en estos días. Vamos a entender todo lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es bueno recordar que todo comienza en la cruz, todo viene a través de la cruz, y nada es seguro fuera de la cruz. Es bueno recordar en esta tarde que sin cruz no hay vida de Dios, que sin cruz no hay iglesia, sin cruz no hay Espíritu Santo, sin cruz no somos absolutamente nada, sin cruz no hay vida nueva. ¿Qué podemos obtener sin cruz? Sin cruz yo puedo obtener religión. Voy a ir despacio porque veo mucha gente tomando nota. Pero esto se obtiene sin cruz. Sin cruz obtenemos religión, en donde los procesos y todo tipo y toda clase de sentimientos abundan. Cuando hay religión hay procesos, cuando hay religión hay sentimientos, sentimos cosas, tenemos un palpitar, podríamos decir, que cuando hay religión atravesamos distintos tipos de procesos, pero la religión es proceso sin progreso. Eso es religión. Es atravesar un sinfín de procesos en la vida, pero que no reditúan nada para el Señor. Y en sí, quizás sí podemos encontrar algún tipo de progreso, pero es un progreso personal. Es un progreso que me enaltece a mí. Es un proceso que me hace visto a mí. Es un proceso que me lleva a ser importante entre los hombres. Son procesos que me llevan a sentirme poderoso en medio de un ambiente, en medio de ciertas familias, me hacen sentirme importante en una ciudad, me hacen sentirme importante en ciertos ámbitos, porque eso es lo que produce la religión. La religión te lleva a tener procesos que te hacen fuerte a vos, no al Señor en tu vida. Pero la cruz le vino a poner fin a nuestra vida. La cruz vino a ponerle fin a nuestras fortalezas. La cruz vino a ponerle fin a nuestros propósitos. La cruz es el fin de todo lo nuestro para que el todo de Dios pueda ser disfrutado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en casa, en el matrimonio. Por eso que cuando más conocemos la muerte de Cristo, más conocemos la vida de Cristo. Y a veces como que no nos gusta conocer tanto acerca de la cruz. Bueno, pastor, pero nos tienen que predicar de otra cosa, porque la verdad que Él vino a traer vida, sí, pero esta vida viene después de la muerte. Y tenemos que saber cómo viene la vida de Dios. ¿Hay vida nueva? Claro que hay vida nueva. Hay abundancia, hay vida abundante, pero por supuesto que hay vida abundante. Pero no puedo poner la vida abundante que Dios me da obteniéndola desde el lugar que yo creo que la voy a obtener. Necesitamos apegarnos a las Escrituras. Necesitamos volver a leer la Biblia. Necesitamos recuperar ambientes y ámbitos de oración en casa. Necesitamos como familia recuperar nuestros devocionales, recuperar la oración en el Espíritu Santo, recuperar esa humildad de corazón, ser constricto de espíritu y decirle cada mañana al Espíritu Santo, Espíritu Santo, no sé cómo orar, pero gracias a Dios que te tengo a vos, porque cuando ustedes no saben cómo orar, Él sí sabe cómo orar. Él intercede por nosotros. Él sabe orar como conviene que oremos. Eso significa que cuando oramos desde nuestra carne, desde una vida que no quiere perderse, desde nuestra fortaleza, desde nuestro corazón, construimos una oración que hasta te hace sentir escalofríos, que te hace sentir, ¡ah, qué oración poderosa que tuve! Esto lo estoy contando yo, seguramente a usted nunca le pasó, pero a este religioso y pecador que está acá, que de a poco se va convirtiendo, le ha pasado un montón de veces. Va a orar por mí, ¿verdad? Porque tampoco me mire con esa cara diciendo, ¡ay, pobre hombre! Pero a veces podemos sentir y podemos identificar, incluso reconocer días, estaciones, ¡oh, cuando dices oración! ¡Algo cambió! Pero, ¿según quién? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué piensa Dios de nuestras oraciones? ¿Escucha al Señor mis oraciones? Son preguntas que no las hacemos en esta noche para complicarnos la tarde de un domingo, sino para recuperar la conciencia celestial, para decir, Señor, yo no sé hablar bien, yo no sé orar, yo no sé predicar. De hecho, si algo hago es por los dones, por la gracia puesta y confiada en mí, pero así como viene, me puede ser quitada y no quiero perder esta gracia, no quiero dejar de alcanzar la gracia del Señor Jesús. Por eso que nosotros como familias nos estamos adentrando al todo de Dios, porque eso sucede cuando perdemos todo lo nuestro, cuando pierdo todo lo mío, encuentro el todo de Dios. Y yo quiero declarar en esta tarde que el todo de Dios es lo único que vas a disfrutar en tu casa. El todo de Dios fue reservado para tu casa, fue reservado para tus hijos. El todo de Dios en nuestro matrimonio, el todo de Dios en nuestra sexualidad, el todo de Dios en la educación, el todo de Dios en nuestros hijos, el todo de Dios en nuestra mente, el todo de Dios en nuestra salud. Hay una manifestación del todo de Dios. Y cuando todo lo nuestro desaparece, vamos a comenzar a darnos cuenta que sin que nada extraordinario haya ocurrido, nos vamos a levantar una mañana sanos. Hay gente que se levantará con un hígado nuevo, hay gente que se levantará con huesos restaurados, porque el todo de Dios opera de maneras que no podemos comprender, que no podemos imaginar. Gente que una noche se acostará depresiva y se levantará manifestando el todo de Dios, porque el todo de Dios requiere la pérdida de todo lo nuestro. Mirá al que tener al lado y decirle, siento que comenzaron a predicarte a vos en esta tarde. Qué bueno que viniste. Vamos a leer, tengo la versión NBI, y lo lindo de predicar en estos lugares es que multimedia funciona de 10. Ya ve que ahora los quemo, no le andan ni la compu. Colosenses, capítulo 2, verso 8 al verso 15. Colosenses, capítulo 2, verso 8 al 15, la versión NBI. Y apuro no hay en esta tarde, ¿verdad? ¿Quién sabe? Capaz que es nuestro último día de vida. No nos vamos a andar apurando hoy, ¿o no? No se ría, de verdad. Porque se ríe y me dicen, no, eso es lo que me falta a mí. Ah, ¿quién dijo? Por la duda, vamos a exprimir el domingo. Nadie dijo amén. Se tiene en una fe. Colosenses 2, verso 8 al 15, vamos a leer. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue, ¿qué cosas? Tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Porque toda la plenitud, diga conmigo, el todo de Dios, vamos, grítelo, el todo de Dios, porque el todo de Dios, en forma, el todo de Dios, la plenitud de la divinidad, habita en forma corporal, ¿en dónde habita el todo de Dios? En Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, diga conmigo, Él es la cabeza, de todo poder y autoridad, ustedes han recibido ese todo. Además, en Él, y acá es donde empieza que nosotros cortamos los textos de la Biblia, ¿no? Como que ya está, no, como Dios me habló, la plenitud, pará, vamos a seguir leyendo, ¿sí? Además, en Él, fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó, ¿quién? Cristo. Ustedes la recibieron, pongan mucha atención porque está describiendo, Pablo, cómo nosotros hemos recibido la circuncisión, la eliminación de lo que sobra. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes, ¿cómo estaban? Muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo lo sumilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Padre, te damos gracias en esta tarde. Nuestro corazón está muy hambriento. Nuestros oídos están atentos, nuestros ojos están preparados para que sean alumbrados con tu luz. oramos por luz en esta noche, oramos para que nuestros ojos puedan ver, nuestros oídos puedan oír, pero por sobre todas las cosas queremos hoy reposar nuestro corazón en tu palabra. Queremos ser ministrados, Espíritu Santo, por tu persona y que por el poder de la predicación, por la locura de la predicación, por el poder de la palabra, sigamos disfrutando y experimentando esta salvación gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo lo que está describiendo es cómo nosotros podemos abrazar el todo de Dios. Ese todo que está reservado para tu casa, ese todo que le pone fin a las cosas que a vos te frustran hoy en día y que a mí me frustran. Muchas veces tenemos que reconocer que estamos frustrados, que estamos cansados con ciertas situaciones porque nos encontramos con escasez que no solamente es financiera o económica, a veces nos encontramos con escasez de palabras, nos encontramos con escasez de decisiones, no sé qué decisión tomar. Hay un montón de tipos de escasez que nos encontramos en la vida y que pertenecen a distintos momentos y esferas de la vida. Pero Pablo está hablando de cómo nosotros accedemos al todo de Dios y para que este todo de Dios sea una realidad en mi vida y no un mero discurso porque es muy sencillo levantar la mano un domingo por la tarde y decir estoy completo en Cristo. Ahora, vivir esta realidad, vivir en el todo de Dios, vivir en la plenitud de la Deidad que habita solamente en Cristo y que esto se vuelva una realidad de nuestras vidas, necesitamos tener en cuenta algunas consideraciones, algunos asuntos que Pablo menciona acá. Entonces, hoy el Espíritu Santo yo creo que nos va a ayudar a entender cómo nosotros vamos a accesar por la fe al todo de Dios. ¿Qué cosas van a suceder en nuestra vida? Sin dudas, yo sé de que algunas de las cosas que vamos a mencionar en esta noche con el Espíritu Santo son cosas que te están pasando. El mensaje de esta noche es muy profético porque sin dudas habrá cosas que iremos nombrando y mencionando que la vas a identificar estoy en este punto. Siento que Él me está llevando hasta este punto. Yo lo estaba viendo de otra manera pero no me daba cuenta que era el Espíritu Santo. Entonces, yo los invito a que juntos podamos caminar en algunas consideraciones en esta noche que nos van a ayudar. Número uno, lo primero que necesitamos tener en cuenta para que el todo de Dios sea una realidad en mi vida, número uno, cuidarnos de las filosofías. Cuidarnos de las filosofías. ¿Qué es cuidarme de la filosofía? ¿A qué se está refiriendo? En realidad está señalando aquellas enseñanzas que sacan a Cristo del centro y lo pone al hombre en el centro de sí mismo. Eso es una filosofía, eso es una filosofía hueca, ¿sí? ¿Qué es cuidarme de la filosofía? Es cuidarme de cualquier discurso que trate de ponerme a mí en el centro de la situación, en el centro de una cosa que sea buena o mala. es cuidarme de un discurso que me enaltezca a mí, cuidarme de algún discurso que me haga importante a mí. Cuídate de estas cosas. A veces no nos damos cuenta pero estamos rodeados de discursos que tratan de hacernos sentir importantes. No nos damos cuenta pero vivimos en una sociedad que todo el tiempo insiste, las tinieblas insisten en que vos te sientas importante. Te quieren vender un producto, ¿quién es importante? ¿Quién? Usted. No nos damos cuenta pero todo el tiempo hay una insistencia para que te sientas importante, que te sientas que te estamos cuidando. Lo hacemos por ti, ¿o no? Bueno, estoy poniendo un ejemplo muy vano y muy efímero pero si esto lo llevamos a distintos tipos de discursos, por ejemplo, ¿cuántas veces escuchaste que en medio de un proceso de tu vida, cuídate, tenés que cuidar tu mente, no permitas que esas cosas te la digan. Esa es una filosofía hueca porque lo que te están diciendo es pobrecito, ¿o no? No permitas que nadie te lastime. ¿Eso sabía que se le dijeron a Jesús eso? No, nunca te acontezca esto, apártate de mí, Satanás. porque una filosofía está representada a través de personas que te aman en la carne pero que no te aman en el propósito. Y Dios, mientras está tratando de hacerte desaparecer, esas filosofías tratan de que tú y yo nunca desaparezcamos, que sigamos sintiéndonos importante en esta vida. Pobre yo, sí, me lo dijeron, pero miré para otro lado. No, como que, sí, yo miré para otro lado porque si no, le bajo los dientes. ¿Y quién está en el centro? Usted. ¿Sí o no? Y esto lo mencionamos en estos días con los hermanos en Levalle. hay dos personas que te van a hablar en este sistema. Por eso que tenemos la predicación del Evangelio, tenemos la voz del Espíritu o tenemos a Satanás que te hable. Ay, no, pero mi mamá no es Satanás. No, pero si es suegra, sí. Nah, insiste. Una broma, es para que se relaje un poco. No lo anote eso. Pero a veces hay personas que son utilizadas por Satanás para hablarte y para darte un consejo. Por eso necesitamos recuperar la vida del Espíritu para poder discernir. Creo que una una de las cosas que necesitamos recuperar inmediatamente es el discernimiento del Espíritu. Porque no nos damos cuenta y estamos tan embadurnados que las redes sociales son de un lado, que lo que me dice en el colegio, lo que me dice la suegra, lo que me dicen mis padres, lo que me dice el tío, lo que me dice mi amigo más entrañable. Y estamos rodeados de tantas voces y eso es lo que te lleva a desesperarte. ¿Qué es lo que te desespera? Yo estoy muy seguro que lo que te desespera no son las situaciones de la vida, sino que lo que muchas veces nos desespera y quiero que reciba esto en el espíritu es la falta de discernimiento. Nos desespera no poder discernir quién es Dios, dónde está Dios en este consejo, dónde está Dios hablándome. Por eso lo primero para poder comenzar a disfrutar el todo de Dios y para que el todo de Dios sea una realidad en mi vida, necesito discernir cuándo es Satanás y cuándo es Dios. ¿Cómo habla Satanás? Satanás habla cuando utiliza a personas que dan consejos que siempre tienen su mirada puesta en las cosas de la tierra. Por eso Jesús le dijo apártate de mí Satanás porque tienes, me eres de tropiezo porque tiene puesta la mirada en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Necesitamos comenzar a discernir las personas que están mirando lo celestial. Necesitamos discernir y si no discernimos necesitamos apagar todas las térmicas que más podamos en la vida para reencontrarnos con la voz del Espíritu. Es tiempo de silenciar voces, es tiempo de llamarnos a silencio, es tiempo de apagar todas las voces, doblar nuestras rodillas, recuperar el secreto, recuperar ese aposento, recuperar el ámbito de oración, recuperar al Espíritu Santo al cual quizás hemos contristado sin darnos cuenta. A veces terminaba siendo más importante el café con un amigo que puede darme un gran consejo que la voz del Espíritu Santo saturando mi corazón encerrado en un cuarto. Recuperamos el discernimiento cuando le devolvemos al Espíritu Santo el señorío de nuestra vida. No recuperamos el discernimiento por una oración espectacular de un domingo por la tarde. No recuperamos el discernimiento porque alguien está orando por mí. Recupero el discernimiento cuando hemos tomado la firme decisión de reconocer en primer lugar que estamos contristando al Espíritu Santo con nuestras posturas, que contristamos al Espíritu Santo cuando lo cambiamos por distintas distracciones y no permitimos que Él sea la distracción mayor y única de nuestra vida. Sería bueno reconocer en este tiempo cuáles son las cosas que me distraen y me llevan a contristar al Espíritu Santo. Yo puedo asegurarte que tu teléfono va a tener carga por varios días. Nadie dijo amén, Señor. Usa a alguien para que me tire un amén solidario por lo menos. Imagínese si por cada vez que usted toma el teléfono para mirar algo que no colabore con el propósito eterno, usted dedicaría ese tiempo a la lectura de la palabra y a la oración. Solo piénselo. Cuídate de las filosofías y de las palabras y de las tradiciones vacías de Cristo. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos porque no, pero yo lo hago de toda la vida, pero está vacío de Cristo? Tienen un fundamento que el Señor no puede edificar arriba de esa tradición. No, pero es una costumbre familiar y por respeto a mis padres, perdón, pero Dios no puede edificar arriba de costumbres familiares. Dios construye en un fundamento llamado Cristo y hacia esto nos estamos acercando. Número dos, segunda consideración. Para acceder al todo de Dios, recordar que solo en Cristo habita el todo de Dios. Yo sé que parece redundante, pero necesitamos siempre estar recordando que el todo de Dios no habita sino solo en Cristo. Saber de que si yo no habito en Cristo no puedo entrar al todo de Dios. Y no sé si se grabó lo de Levalle anoche. Sí, buenísimo, pídanlo de Levalle anoche y me ahorro de explicar todo, pero pídanlo. ¿A quién se lo tienen que pedir? A Lucas y Alejandro. ¿Sí? Pídanselo. Ayer hablamos de qué significa la casa de Dios, de qué significa entrar a la casa de Dios. Por lo tanto, si yo no entro a la casa de Dios, la cual es Cristo, yo no puedo acceder al todo de Dios. Tercera consideración, vamos un poquito más rápido. Dice que fuimos circuncidados, ¿sí? ¿Qué significa ser circuncidados? Es que se elimina lo que sobra. Se eliminan las partes pudendas, las partes vergonzosas de nuestra vida. ¿Qué es lo que sobra? Preguntale al que tiene al lado, si es que no está tomando apunte. Preguntale, ¿qué es lo que sobra de tu vida? Y míralo, voy a decirle, ¿ves que algo que me sobra? No se mire en la panza, por favor, ¿sí? ni ninguna otra parte del cuerpo. Preguntale, ¿vos ves que algo me sobra a mí? ¿Sabe que me he dado cuenta de que no nos sobra algo? Me di cuenta que en este caminar lo único que nos sobra es todo lo nuestro. No sobra algo de mí. Yo soy la sobra. Porque a veces no nos damos cuenta que aún tratando de renunciar a cosas en nuestra vida aún así nos seguimos sintiendo importante. No porque descubrí que en mí hay algo que no tiene que estar más. Hermoso del Señor, usted no tiene que estar más. Yo no tengo que estar más. ¿Y pero qué es lo que sobra? ¿Usted? ¿Yo? Mirá al que te van a decirle. Me parecía que había uno de más acá adentro. Vamos que con masaje y toda la pichicata entra mejor. Y dice que esta circuncisión la afectuó Cristo en la cruz. Cristo eliminó el primer Adán. Cristo eliminó todo lo natural. Él eliminó todos los individuos para que estos individuos dejen de ser individuos y pasen a ser miembros de un cuerpo. Dios elimina al hombre. Dios elimina la humanidad. Dios elimina la carnalidad. Dios elimina las obras de la carne para que las obras del Espíritu sean vistas. Dios elimina las expresiones terrenales, no lo terrenal, sino las expresiones terrenales para que haya una expresión celestial. Y esto es lo que hablamos de circuncisión. Esta circuncisión es el fin de lo nuestro para iniciarnos en el todo de Dios. Cuarta consideración. Y esta cuarta consideración es una pregunta. ¿Cómo se efectuó esa circuncisión? ¿Cómo se lleva a cabo la circuncisión? ¿Cómo es que logramos eliminar por completo aquello que me impide acceder al todo de Dios? ¿Cómo es que yo dejo de ser yo? ¿Cómo es que Dios termina de eliminar todo lo mío? Bueno, acá está la respuesta. Y la respuesta es el bautismo. Diga conmigo, necesitamos ser bautizados. Ayer, los que vayan a escuchar el audio de Levalle, hablamos sobre el bautismo y algo vamos a mencionar en esta noche también. Pero necesitamos recuperar o mejor dicho, quizás resignificar o mejorar el significado de lo que representa el bautismo en nuestras vidas. No, pastor, pero yo me bauticé en el año 90. Sí, ¿cómo nos mojamos ese día? Me acuerdo que el agua estaba fría, ¿o no? Claro, porque inmediatamente a mí me dicen bautismo y yo, ¿dónde me voy? Me voy a la piel o pincho, un bautisterio, en el mejor de los casos, re top, un bautisterio, ¿no? ¿Acá hay bautisterio? Ah, abajo de Johnny. Oh, Johnny. Que no fallen las tarimas porque... Sí, claro. Bueno, mi padre me cuenta las historias que iban a los campos, en los tanques australianos, los tanques donde las vacas toman el agua, ahí. Y no importa, otros se fueron al Jordán algunos a bautizarse, ¿o no? Otro al mar de Galilea, no importa dónde. La pregunta es si ese bautismo que se hizo en la pelopincho o en el mar de Galilea, realmente fue una manifestación pública de lo que había pasado acá adentro. Porque, ¿qué es el bautismo? El bautismo es sumergirme. El bautismo es sepultura. Eso es bautismo. Por eso que cuando bautizamos en agua, ¿qué está reflejando? Es un tipo y una sombra de que en realidad estamos sepultando al viejo hombre, pero nacemos al nuevo hombre. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bien. Si no, damos la clase de bautismo otra vez. Eso lo decimos. Bueno, esa es una realidad espiritual. A eso Pablo le llama circuncisión. Ustedes fueron circuncidados con el bautismo en su sepultura. Es decir, ustedes fueron sumergidos no solo en el agua, sino que a ustedes los metimos dentro de la tumba. Y es acá donde cobra sentido no solo el ir a la cruz, sino que ir a la cruz juntamente con Cristo, identificarme con Cristo, es identificarme con Él no solo en su muerte, sino identificarme con Él en la sepultura para identificarme con Él en la resurrección. La resurrección es la manifestación de la gloria de Dios a través de una generación que no solo fue crucificada, sino que también fue sepultada juntamente con Cristo. ¿Qué es sepultura? Sepultura es no te veo más. Sepultura es la desaparición por completa de aquello que ayer estábamos viendo en una cruz. Muerto, pero aún lo seguíamos viendo. Y estos son pasos inevitables por lo cual el Espíritu Santo nos va a conducir porque si hay algo que el Espíritu Santo hace, amada iglesia, es conducirnos para que podamos nosotros identificarnos con Cristo en toda su vida, no en algo nada más. Por lo tanto, nuestra vida no trata solo de ir a la cruz. De hecho, no hay cruz sin un Getsemaní. Primero, antes de tomar la decisión de ir, cargar la cruz, de honrar la cruz, lo primero que comienza a arder dentro de nosotros es que esas ganas de hacer algo comienzan a desaparecer y a menguar. Es que ya no tengo ganas de seguir lo que yo estaba persiguiendo. Eso es Getsemaní. Getsemaní es donde yo rindo mi voluntad. Getsemaní es el lugar donde yo digo, Señor, no es lo que yo quiero, es todo lo que vos quieras en mi vida. Señor, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieras, no es lo que yo quiera decir, es lo que tú quieras decir. No es a donde yo quiera ir, Señor, es hacia donde vos quieras ir a través de mi vida. Comienzo a darme cuenta de que estoy acercándome a una desaparición, que hay algo en mí que está muriendo para que la vida que Él ya confió en mí se pueda dar a conocer. Por eso que nos identificamos con Cristo, no solo en la cruz, también en la sepultura. Necesitamos entender que sin bautismo no hay resurrección, que sin sepultura no hay una tumba vacía, que sin sepultura no hay resurrección. Dice, ustedes recibieron esta circuncisión al ser sepultados con Él en el bautismo. Quinta consideración, la resurrección tiene lugar solo para los sepultados, es decir, sin circuncisión, sin la eliminación del todo, del yo, sin la eliminación de todo lo mío, yo no puedo experimentar el poder de la resurrección. Porque no se resucita desde una cruz, sino desde una tumba. Amados hermanos, la sepultura es el punto del no regreso. La sepultura es el lugar de donde nadie vuelve. La sepultura es el lugar de la desaparición. Eso es bautismo. La sepultura o el bautismo es el lugar de silencio, es el lugar de reposo, es el lugar de la quietud, es el lugar donde no faltará una buena nutrición. Y le dejo para estudiar, pero el Salmo 23 habla de lo que es la sepultura. Todo lo que usted encuentra en el Salmo 23 habla todo y se describe a una generación que está sepultada juntamente con Cristo. Mientras que en el Salmo 22 encontramos la descripción de alguien que camina y que está en proceso de crucifixión porque es una profecía sobre la cruz, el Salmo 23 me habla de qué vive una persona sepultada. ¿Qué vive una persona sepultada? Vive un pastoreo que es incambiable y reemplazable. Jehová es mi pastor, nada me falta. Solo una persona sepultada puede estar seguro de que aunque todo le esté faltando afuera, él sabe que nada le falta. Solamente un sepultado puede levantarse y decir en lugares de delicados pastos él me está haciendo descansar. Junto a agua de reposo él me pastorea. Solamente un sepultado puede decir mi alma está siendo confortada. Solamente un sepultado, una persona que está siendo bautizada puede levantarse y decir está siendo confortada por medio de la vara, el callado, me están infundiendo aliento. Solamente un sepultado puede encontrarse con mil angustiadores pero a él no le falta un banquete porque esa es la vida de una persona que vive bautizada, sepultada juntamente con Cristo. Una persona que ha decidido desaparecer, no le falta pastor, nada le falta, tiene comida, tiene hálito de vida, tiene un reconforto acá en el alma, tiene hálito de vida, nada le falta, hasta los angustiadores no le faltan pero siempre tiene un banquete en presencia de sus angustiadores. pero cuando eso no se encuentra es porque en realidad yo no quiero desaparecer, yo quiero seguir siendo yo, a mí déjame con mis proyectos, a mí déjame con mis planes, entonces vamos a estar polulando de un lugar al otro y decir es que en este lugar no hay amor, va al otro, no, acá no hay paternidad y vamos así porque en realidad él quiere manifestar lo de él, se siente importante, siente que es su ministerio, siente que son sus dones, que es lo suyo, que lo mío tiene que ser poderoso porque Dios me eligió para ser un gran hombre del Señor. ¡Wow! Dios nos necesita bautizados porque sin bautismo no hay misión. Por eso el salmista David proféticamente describe la vida de la persona bautizada en el Salmo 23. Ténganlo en su devoción en esta semana. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Tú no tienes que andar buscando nada, te sigue. ¡Ay! ¿Cómo te va? Que no puedo andar mal, me sigue para todo lado el bien. Vieron gente que busca y no, a ver si acá encuentro algo bueno, es que lo bueno te encuentra a vos. Esa es la diferencia entre ser yo y desaparecer. Esa es la diferencia entre tener un Getsemaní primero real, un Getsemaní real en donde yo rindo mi voluntad. Hace un tiempo atrás quien le habla era una de las personas más orgullosas y cargado de soberbia. y en un día de mucha angustia dije en mi corazón y se lo dije a Vicky voy a renunciar a todo porque los orgullosos siempre quieren renunciar. Pero el Espíritu Santo me corrigió en esa mañana y me dice yo nunca te pedí que renuncies, yo solo te pido que todo lo rindas. Y hay una gran diferencia entre rendir y renunciar. El soberbio renuncia. Los humildes todo lo rinden. Y si hay algo que quieras devolverlo, si hay algo que consideres que yo puedo seguir cargando, acá estoy. Pero todo lo que tengo es tuyo. Porque es tan fácil cantarlo. Te lo entrego todo. le dije a los hermanos en Chivilcoy voy a empezar a predicar las canciones que cantamos le dije. Porque las cantamos tan efusivamente. ¿Ustedes saben lo que estaban cantando hace un ratito atrás? Dios mío. yo para mí es imaginación así que no note nada de esto, esto es... Yo para mí cuando empezamos a cantar ciertas cosas o cuando Dios a mí me ve cantar ciertas cosas no, no note nada, está bromeando. Todos los domingos lo canta igual y... Nah, pura chachara esto. Miren si el poder de la palabra realmente estaría en nuestra boca. Las cosas que cantaron... Miren hermano, usted no alcanza a salir de la puerta y el Señor ya empieza. Dios se toma en serio todas nuestras canciones. Necesitamos recuperar la conciencia de la canción. Porque a veces nos profesionalizamos tanto en querer cantar las cosas correctas pero no tenemos el corazón correcto para cantar las cosas correctas. Y va más rápida esta que este. ¿O no? Hablo de mí, tranquilo, ustedes salgan afuera, oren por mí. Eso es sepultura. Donde alguien puede decir en la casa del Señor moraré por largos días. Es mi único lugar. No tengo otro lugar a donde ir. Entonces, ¿qué sucede en la sepultura? Es el lugar de donde no volvemos. desde la perspectiva de Dios luego del bautismo no sólo es la resurrección en Cristo sino que después del bautismo se inicia una vida bajo el señorío de Cristo. Si están anotando esto es muy importante. Creo que ya llevo más de media hora, ¿no? Ah, sí. Hoy yo le dije a mi amado, ah, pero podés venir por acá adelante, yo no tengo problema. Ahora se fue a toda la vuelta y te requemé encima ahora. le dije cuando llevo media hora subí así sé que voy por media hora pero ahora no sé por cuánto voy. ¿Vos sabés por cuánto? Ah, bien, bien. Gracias, gracias. Me estás cronometrando pero por pedido mío, ¿sí? Para no bandearme porque dije más de cuatro horas no predico hoy. Ah, chiste. Anote si está anotando después del bautismo comienza una vida bajo el señorío de Cristo. Muchas gracias. Desde allí Cristo es nuestra autoridad, desde allí Cristo es nuestra mente, Él se vuelve nuestro corazón y Él se vuelve nuestro gobierno. ¿Cómo resucitamos de la tumba? ¿Cómo salimos de la tumba? Ungidos. Ungidos. Y en estos días pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces yo le dije al señor en mis oraciones tan tan ignorantes, ¿sí? Yo le dije al señor un montón de veces, señor, dame tu unción. ¿Alguien más hizo su oración así no me siento tan solo? Doble. Uh, no, esa es mortal. No sabemos ni lo que pedimos pero por las dudas como está en la Biblia yo lo pido, ¿o no? Dame la doble. Hace un tiempo atrás escuché a Bill Johnson que decía que alguien le fue a pedir óreme y déme la doble porción, quiero la doble porción que usted tiene y dice que Bill Johnson le respondió a esa pero yo quiero tener la doble que yo tengo, dice, no te la quiero dar a vos. Pero a veces nosotros los cristianos solemos pedir cada cosa que no tenemos ni la mínima noción de lo que estamos pidiendo porque en realidad yo tengo un parecer y es que no nos gusta leer la Biblia, es que no nos gusta contemplar al Señor, no nos gusta ser discipulados y la tarea de discipular se vuelve tan elemental porque la misión consiste en ir y hacer discípulos. Ahora, yo no puedo hacer discípulos si no soy un discípulo. Yo no puedo bautizar a otros si primero yo no fui bautizado. Por eso estamos hablando de esto en esta tarde. ¿Por qué esta casa fue sellada para una misión tan específica? Pero esta misión es la misión que tiene la Iglesia Global en su asignación con alguna asignación muy particular y peculiar que hay entre nosotros porque hay familias aquí que van a ser desparramadas en los próximos años y no tiene nada que ver, no estamos buscando una comodidad personal. Ya hemos pasado por el Getsemane y ya hemos renunciado. Aquí hay familias que han renunciado a su propia voluntad. Hoy le estoy hablando a familias que acá han sido crucificadas y que todos los días se están crucificando. Le estoy hablando a familias que han tomado la firme decisión de desaparecer para que Él aparezca. y es acá donde viene la unción del Espíritu Santo. No sé por qué pero en los últimos años parece que se dejó de hablar de la unción del Espíritu Santo como que es algo que no, no, bueno pero en Cristo lo tenemos todo. Bueno, pero vamos a explicar. Necesito saber y esto lo confirma su palabra. sin bautismo no hay unción del Espíritu Santo sin bautismo no puedo ser gobernado por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no gobierna al primer Adán. El Espíritu del mundo dice yo le enviaré el Espíritu de verdad al cual el mundo no le puede recibir. ¿Quién puede recibir el Espíritu de verdad sino aquel que ha tomado la firme decisión de decir Señor basta con lo mío. Señor rindo mi voluntad rindo lo mío rindo mis fantasías ministeriales rindo mis fantasías misionales. Usted sabe que nosotros montamos fantasías misionales acá e impedimos la unción del Espíritu Santo para hacer lo que Él se propuso hacer porque hay cosas que ya fueron escritas tu casa está predestinada para una nación tu casa está predestinada para pueblos para aldeas para territorios quizás tu casa está predestinada para ir a un lugar donde no hablan el mismo idioma pero Él te predestinó confiamos en la unción del Espíritu Santo no confiamos en nuestros talentos no confiamos en nuestras habilidades pero pastor si son importantes los talentos ¿para qué uno estudia? para rendirlo para rendirlo no te estoy diciendo que renuncies a tu título te estoy diciendo en esta noche yo no el Espíritu Santo ríndelo ofrenda tu título al Señor ofrenda tu profesión al Señor rinde tu corona ríndela ríndela delante de Él y si Él quiere hacer algo a través de aquello cuando vuelve no vuelve como un talento no vuelve como una profesión vuelve como un don del Espíritu como vuelve en poder del Espíritu aquí hay médicos que van a lograr hacer cosas que ningún otro médico puede pero si tenemos el mismo título pero el poder lo cambia todo el poder del Espíritu Santo transforma naciones aquí hay docentes que están tomando decisiones que son una locura volverán en el poder del Espíritu Santo volveremos quizás a los sistemas para perforarlos en el poder del Espíritu Santo y hoy muchas familias estamos atravesando un proceso de desaparición ¡oh! no están en el sistema me rebautizaron loco y no haga cosas porque otro la hace porque eso es religión haga las cosas porque el Espíritu le pone algo acá que una abraza y le quema no puedo tomar otra decisión esa es la guianza del Espíritu Santo confiamos en el Espíritu Santo confiamos estamos rodeados de personas mañana vas a estar rodeado de un papi no yo te aconsejo si no te lo dice el Espíritu Santo no lo hagas pero atrévete a decirle que no a algo que el Espíritu Santo te está diciendo dale es más no conozco a nadie a nadie en la Escritura que le haya llevado la contraria a Dios ¿usted conoce a alguien? no tampoco porque me salió de adentro eso el primer Adán mire me encanta porque yo sabía que iban a decir Joná porque cuando Joná desobedeció todo lo que le rodeó a Joná se obedeció Joná desobedeció pero la tempestad y las olas y el viento le obedecieron a Dios se empezó a mover ese barquito hermano Joná seguía obstinado y rebelde y la tripulación le obedeció al Señor al agua guapato Joná seguía caprichoso y un pez grande no dice ballena un pez grande le obedece al Señor cuando Joná le desobedece el mar le obedece cuando yo le obedezco le desobedezco siempre Dios tendrá una naturaleza que le obedezca una tripulación que le obedezca un pez que le obedezca Dios tendrá una calabecera que le obedezca Dios tiene todo le obedece a Dios porque es imposible no terminar haciendo lo que Él se propuso hacer imposible quien puede entonces resistirse te puede hacer duro pero que vas a terminar haciendo y que vas a terminar en Nínive vas a terminar en Nínive recibí esta palabra algunos quizás estamos dentro de ese gran pez que es tipo y sombra del bautismo Dios nos necesita pasar por el bautismo sin circuncisión no hay un Nínive transformado la misión llega a nuestras vidas la misión se vuelve compleja y completa cuando somos realmente personas que aceptamos la posición de la desaparición porque mire esto es peligroso es un hilo refinito esto que voy a nombrar no es lo mismo decir yo tomé la decisión de desaparecer ya está ve es usted y otra cosa es que el Señor lo haga desaparecer a usted es más el Señor ya lo hizo desaparecer pero entonces que me queda a mi aceptar esa posición acéptela esta es una tarde de aceptación esta tarde no vamos a aceptar un llamado solamente porque de que me sirve aceptar el llamado es más a veces aceptamos nuestros llamados fantasiosos nuestras fantasías lo que yo imagino porque lo que Dios dijo y nosotros montamos todo un Disney en la cabeza y Dios dice preparame el pez o no secame la calavecera secame la plantita porque este se me está acomodando acá y cuando creemos que nos estamos acomodando dice pero al fin al cabo todo está en contra mío no es que todo lo que vos crees que está en contra todo eso le está obedeciendo a Dios en el banco le obedecen a Dios tus clientes le están obedeciendo a Dios tus pacientes le obedecen a Dios todo lo que nos rodea quiero que te lleves esto en tu espíritu todo lo que te rodea le obedece a Dios nadie está en contra tuyo Dios está a favor de él haciendo que todo lo que te rodea hoy le obedezca a él y pero donde vamos a ir a parar así a la tumba al bautismo construyamos este pensamiento antes de cerrar en esta noche usted y yo somos frutos de esa cruz frutos de esa cruz nos identificamos con los padecimientos de Cristo entregando nuestra vida nos identificamos con el bautismo lo aceptamos dispuestos a vivir sepultados dispuestos a aceptar ese tiempo ese periodo de desaparición en donde yo realmente comienzo a menguar hasta desaparecer por completo porque si yo no desaparezco él no puede aparecer él no va a compartir su gloria conmigo él con nadie comparte la gloria por eso que la gloria de Dios no puede ser vista en nuestros días porque nosotros queremos estar oye si Dios y yo yo también porque yo me dejé usar por él nadie va a robar su gloria y Dios está reservando las mejores estación para las naciones nos están esperando porque hay una generación realmente bautizada en Cristo que está siendo enviada en los próximos años a bautizar a gente no estamos yendo para levantar una bandera no estamos yendo para hacer autopropaganda de cómo Dios me usa a mí de qué importante si yo no hubiese venido tranquilo hermano iba a ir otro pero si vamos es por la misericordia del Señor si vamos es por su gracia y luego que hayamos aceptado esa posición de no yo es la unción del Espíritu Santo la que nos empodera para la misión la cual es una misión exclusiva y reservada para los resucitados la misión de la iglesia no es para gente que entienda de la misión la misión de la iglesia no es para el teólogo más extraordinario del planeta la misión de la iglesia no está reservado para los que más saben sino para los que han desaparecido la misión de la iglesia está destinada para gente llena del Espíritu Santo por eso muchos quieren la unción del Espíritu Santo para poder hacer algo para Dios pero esta generación no se da cuenta que la unción es después del bautismo y esto lo vemos en Jesús dice que Jesús no comienza su ministerio público hasta no ser bautizado primeramente por eso va hacia donde estaba Juan y le dice tengo que ser bautizado y usted conoce la historia habiendo sido bautizado recibe el Espíritu que viene como forma de paloma y dice que lleno del Espíritu Santo sale del bautismo la llenura del Espíritu Santo que es el gobierno del Espíritu Santo es para una generación que se identifica en el bautismo que se identifica con la vida de la desaparición la llenura del Espíritu Santo no es la consecuencia o el fruto de una oración poderosa o de una ola de avivamiento la llenura del Espíritu Santo el gobierno del Espíritu Santo es solo para una generación juntamente con el sepultado todo lo demás es un invento nuestro todo lo demás es una fantasía evangélica todo lo demás que se parezca a un mover del Espíritu no es más que un invento que nosotros hacemos teniendo sensaciones raras entre nosotros haciéndonos creer que fue el Espíritu pero en realidad somos nosotros creando ambientes porque se pueden crear ambientes escuche usted una charla te da ganas yo le voy a decir ay que unción que tenía no es unción habla bien el tipo te convenció te persuadió fue una persuasión humana natural porque muere en el tiempo pero todo aquello que es persuadido por el Espíritu Santo permanece de generación en generación y tus hijos hablarán de cosas que el Espíritu te convenció en ti y tú nunca quizás la pudiste transmitir en palabra pero tus hijos la predicarán tus nietos la predicarán nuestras generaciones se anunciarán el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo quizás teniendo un padre que no supo explicar tan bien el Evangelio pero la llenura del Espíritu Santo lo cambia todo en una familia y dice que lleno del Espíritu Santo fue llevado ¿a dónde? al desierto una cosa es el desierto que la vida te presente por tus malas decisiones y otra cosa es el desierto que el Espíritu te lleva para ser entrenados hay desiertos que son producto de nuestras malas decisiones hay desiertos que son producto de nuestra abnegación hay desiertos que son producto de nuestra terquedad de nuestra desobediencia pero hay desiertos que son frutos de la llenura del Espíritu Santo eso es bautismo Jehová mi pastor nada me faltará hay palabra hay unción hay llenura hay gobierno ¿por qué? porque estar bajo la unción del Espíritu Santo es haber recibido otra mente otra naturaleza tener otro corazón tener otra perspectiva de vida por eso dice que sale del desierto en el poder del Espíritu Santo y su fama recorría por todas partes ¿sabe qué? eso no cambió porque toda generación que se identifica en el bautismo juntamente con Cristo en la sepultura es una generación que hará que la fama de nuestro Señor Jesucristo siga recorriendo pueblos y aldeas a donde quiera que vayamos Él será conocido voy a terminar pensaba las veces que me impusieron las manos ¿a cuántos de los que están acá a veces le han impuesto las manos? ¿sí? es una doctrina así que no tengan miedo levántela con total libertad ¿qué es la imposición de manos? también así como el bautismo es una manifestación pública de que esa cabeza que está siendo tocada está bajo otra cabeza por eso no imponían las manos sobre cualquier persona nos damos cuenta que cada vez que la iglesia enviaba a alguien dice que imponían sus manos porque estaban dando un testimonio público frente a todos los congregantes frente a todos los santos de que esa cabeza que estaban tocando estaba bajo otra cabeza eso es imposición de manos es reconocer en público que esa cabeza que estamos tocando está bajo otra cabeza y eso lo logra solamente el bautismo no se puede llegar a disfrutar el señorío y el gobierno del Espíritu Santo sin bautismo ser lleno del Espíritu Santo es ser gobernado por el Espíritu Santo ser lleno del Espíritu Santo y levantarme cada mañana y reconocer que yo no sé orar y decirle yo no sé orar no sé ni qué hablar Espíritu Santo enseñame a orar en este día Espíritu Santo no conozco tu palabra quiero leer la palabra y cada mañana que te levantas es como si abres la Biblia por primera vez y es Él el que te enseña porque no sabemos cada día que nos levantamos no sabemos orar cada día que me levanto usted sabe qué es lo que va a venir no sabemos pero Él lo sabe por eso necesitamos reconciliarnos con el Espíritu Santo y dejar de contristarle tantas veces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y voy a martillar esto en esta noche no hay llenura sin bautismo todo lo demás es un invento o una sensación que yo invento acá adentro son sensaciones externas es pura alma es pura emoción pero la verdad la verdadera llenura el verdadero gobierno del Espíritu Santo es para una generación que dice no más yo te entrego mis fantasías te entrego mis oraciones te entrego títulos te entrego mi profesión te entrego el ministerio Señor lo rindo todo todo lo sumerjo en Ti todo lo llevo al punto de desaparición eso es bautismo 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 es el lugar donde no vuelves más ¿por qué usted cree que a Jesús lo tentaron en una cruz? porque en la cruz te puedes bajar si eres el Hijo de Dios ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿por qué no te bajas de ahí? pero en la tumba lo único que te saca de la tumba es el poder de la resurrección aleluya lo único que puede sacarnos de la tumba es sólo Él una generación que acepta esta posición es una generación empoderada en el Espíritu Santo habiendo sido llena y gobernada por Él por eso cuando Jesús sale en el poder del Espíritu Santo ¿dónde se metió? ¿a dónde fue? a la sinagoga ¿y qué libro abrió? Isaías ¿y qué leyó? el Espíritu del Señor está sobre mí levante sus manos si podemos leer esto Lucas capítulo 4 versos 18 y 19 levante sus manos y declare esta palabra el Espíritu del Señor está sobre mí vamos declare esta palabra el Espíritu del Señor está 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 el Espíritu del Señor gobierna mi casa vamos declare esta palabra el Espíritu Santo ha llenado mi familia el Espíritu del Señor gobierna mi matrimonio el Espíritu del Señor gobierna mis hijos vivimos en la llenura del Espíritu Santo hay poder del Espíritu para las naciones hay poder del Espíritu para diferentes barrios para las aldeas para los pueblos vamos a sentarnos con jefes de aldea vamos a sentarnos con presidentes con gobernantes el Espíritu del Señor estas fueron las palabras de Jesús el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto que cosa dice me ha ungido eres un ungido y una ungida del Señor en tu casa se hablará de una generación ungida por causa de un papi de una mami que dijo yo voy a desaparecer yo acepto la posición que él ha preparado de antemano para mí que posición ha preparado él para mí la posición de la desaparición la posición que sólo la circuncisión puede darme y que circuncida a todo todo lo nuestro la circuncisión circuncidó a la iglesia de Julián ¿sabe lo que es tener a Julián dentro de la iglesia? un caos circuncidó circuncidó es que Gabriel ya no sea más en la iglesia es que Adela no sea más en la iglesia que Julián no sea más en la iglesia que Cristo sea como porción de pan expresada a quien él quiera y si no es más Julián es el espíritu del Señor y él me ha enviado mire el poder del envío mire hay tanto para hablar acá pero vamos a terminar me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres yo puedo hablar las buenas nuevas pero que estas no tengan efecto porque la unción hace que el poder sea efectuado hay lugares que vamos a tocar durante quizás cinco minutos y nos vamos a tener que ir pero el poder del Espíritu Santo cambiará una nación no porque nosotros fuimos cinco minutos sino porque alguien que se identificó con la cruz con la sepultura y con la resurrección fue en la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo obró me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor la unción la cual viene ahora después del bautismo nos hace vivir bajo el gobierno directo de Dios que produce la unción buscamos Lucas 5 Juan perdón Juan 5 19 versión NBI Juan 5 19 esto produce la unción del Espíritu Santo esto produce el bautismo nos lleva a vivir bajo el gobierno directo de Dios en donde podemos decir lo que dijo Jesús les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta sino solamente lo que ve que su padre hace porque cualquier cosa que hace el padre la hace también el hijo eso es desaparecer es entrar a una dimensión en donde solo vemos al padre hacer cosas y nosotros la hacemos es tener esa sensibilidad tan profunda decir esto dice Dios y si Dios no dice nada que vamos a decir no escuché si Dios no dice nada que vamos a decir tranquilo hermano no trate de quedar bien con la gente usted no existe más no trate de quedar como no pero es que yo siempre tengo una palabra de consuelo y a veces no la tendrá es que yo siempre tuve para él fui como una dirección en su vida pero me encuentro sin palabras entonces cállese la boca si no hay nada no hay nada porque a veces él va a bendecir a miles de personas con tu silencio desde la perspectiva de Dios esto es resurrección es la vida dominante del señorío de Cristo eso es vivir bajo otra cabeza y leemos para terminar Hechos capítulo 13 verso 2 al 3 póngase de pie en esta noche Hechos capítulo 13 verso 2 al 3 me llama tengo la versión RB Hechos capítulo 13 verso 2 miren a mí me llama mucho la atención porque el señor interrumpe a Saulo camino a Damasco y sabemos todo lo que sucede se encuentra con Ananías y Saulo desaparece de la historia pero abruptamente realmente Saulo desaparece Lucas no habla de él no habla los que saben dicen que fueron aproximadamente 10 años pueden 15 entre 10 y 15 años que Saulo estuvo en Jerusalén siendo discipulado había que tenerlo cortito este donde no le gustaba algo capaz que alguno desaparecía y que parezca un accidente pero ahí estaba no se sabe nada la Biblia no nos cuenta nada de él pero acá vamos a leer la evidencia de alguien que realmente había sido sepultado alguien que públicamente el Espíritu Santo se encargó de decir este está bajo mi señorío envíenlo porque no se puede enviar una generación que no esté bajo el señorío de Cristo no se puede enviar una generación que no haya sido identificada con la sepultura que todavía tenga hambre de aparecer en algo que todavía quiera sumarse alguna estrellita diciendo yo logré esto no se puede pero las escrituras me muestran en este texto que junto vamos a leer dice Hechos capítulo 13 verso 2 dice ministrando estos al señor y ayunando no nos gusta ayunar ¿no? como se callaron la boca con esa pregunta ministrando estos al señor y ayunando dijo el Espíritu Santo esa va a ser una de las primeras cosas que voy a preguntar cuando llegue al cielo ah hermano el cielo es aquí bueno yo voy a llegar igual pero cuando me encuentre allá es lo primero ¿cómo fue que lo dijo? porque no dice cómo lo que me deja entre la niña es que no importa cómo pero él lo dijo a veces hacemos tan importantes las maneras en las que el Espíritu Santo habla y no hacemos importante al que habla y le terminamos rindiendo un culto a las maneras y a las formas y no a la persona que habló que fue el Espíritu Santo dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo todavía era Saulito para la obra a que los he llamado no te autopromociones no trates de asomar el cogote por ahí acá estoy pastor vengo siempre a todas las reuniones cuenten conmigo confíe en el Espíritu Santo confíe y el Espíritu Santo dijo apártenlo a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado hay una obra que nos está esperando como familia hay una obra que te está esperando pero esa obra viene como fruto ese llamado viene como fruto de haber identificado nosotros de habernos identificados en la sepultura sin bautismo nunca habrá un Espíritu Santo que diga apártenlo aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado siguiente texto entonces habiendo ayunado y orado como que no se cansaban de ayunar o ya lo dijo que estaban en ayuno así que después que el Espíritu Santo habló siguieron ayunando y oraron que dice vamos grítelo que hicieron los apóstoles les impusieron las manos y los despidieron vamos a despedir a una generación de esta manera imponiendo las manos públicamente vamos a reconocer que hay una generación que está bajo otra cabeza y esa es la confianza la confianza es saber que la generación que estamos enviando a las naciones es una generación que realmente está bajo otra cabeza que ellos no son cabeza sino que ellos viven bajo otra cabeza que tienen la mente de Cristo tienen el corazón del Señor que no tienen el hambre de aparecer ¿por qué? porque es imposible volver a aparecer a alguien que ya lo hicieron desaparecer imposible y esta es la voz del Espíritu Santo en esta noche este es el consuelo del Espíritu Santo para muchos de ustedes que están pasando momentos quizás difíciles pero esas situaciones difíciles recuerda esto le están obedeciendo a Dios porque esas intenciones están obedeciendo a Dios para al fin y al cabo terminar de sepultarte no te resistas estás siendo bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo las situaciones Dios utiliza medios, circunstancias y personas para bautizarte así que no es la culpa de alguien no es el evento que sucedió no es lo que te pasó no es la mala experiencia que viví con fulano no, no es que esa gente sin querer también le obedeció a Dios en su iniquidad en su perversidad el mundo le obedece a Dios para al fin y al cabo tú y yo estar sepultados a quien le vamos a echar la culpa a nadie vamos a levantar nuestra mirada al cielo en esta noche y le vamos a decir al Señor gracias por crear ámbitos de bautismo en mi vida vamos 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 Gracias por ver el video.